Tu responsable sale, oh, se queda tu responsable sale, oh, cruzo por las líneas patronales, cruzo el cinturón de seguridad, paro rojo y cruzo en verde, porque así respeto yo las señales del tránsito. Cuida tu vida, tu vida, tienes que aprender de ella. Subí al carro, observé el asiento reservado, descubrí que es para gestantes y niños en brazos. Existen señales preventivas, señales preventivas, informativas. Estas evitan accidentes y mantener la nombre de todo el tránsito. Se crea tu responsable sale, oh, se crea tu responsable sale, oh, existen señales preventivas, señales preventivas. E informativas, estas evitan accidentes y mantener la nombre de todo el tránsito. Se crea tu responsable sale, oh, 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 se Gracias por ver el video. 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 Gracias.